Tú crees que yo no sé lo que aclamas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sonrías o me hablas Baby, quiero, quiero Siempre verte, siempre de cerca y tenerte Quiero, quiero, quiero más de ti Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video